Al tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos le llegó su hora definitiva. El presidente Bush en la mañana de hoy decidió presentarlo al Congreso con la esperanza de que por fin sea ratificado. ¿Lo logrará? En realidad hay temas que operarán a favor de la aprobación y hay temas que van en contra. Entre los temas que están en contra aparecen aquellos que tienen que ver con la difícil coyuntura política de los Estados Unidos en medio de una campaña muy reñida especialmente dentro del Partido Demócrata. Ambos candidatos Hillary Clinton y Barack Obama se han manifestado en contra del tratado con lo cual es muy poco probable que haya miembros de su partido en el Senado y en la Cámara que voten por el acuerdo. Y sin un mínimo de personas del Partido Demócrata que lo voten es imposible de aprobarlo. Sin embargo también hay algunas cosas a favor. La primera es que el presidente Bush está obsesionado por sacar adelante este tratado. Ha dado todas las señales de que va a utilizar todos los recursos políticos y de otro orden que tiene a su mano para sacarlo adelante. Generalmente aprobar tratados de libre comercio en Estados Unidos es difícil y Bush ha decidido que en este momento hay una ventana de oportunidad, un periodo en el que puede lograrlo. ¿Quién ganará, Bush o los demócratas? También dependerá de cómo se traten los temas. Los defensores del tratado tendrán que mostrarle a los congresistas que este texto es importante desde el punto de vista económico para Estados Unidos. Seguramente podrán hacerlo porque es importante. Pero también tendrán que mostrar que algunos temas que les preocupa de Colombia están en vías de solución. En particular las muertes y amenazas y violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia que son los que más le preocupan a la base sindical del partido demócrata y la principal razón por la cual se oponen al tratado y otros temas como los de la parapolítica y algunos de los males que tienen que ver con Colombia, el narcotráfico también y que afectan a los Estados Unidos. Al final de todas maneras habrá muchos debates, hay 90 días para estudiar el texto y lo que se impondrá no serán los argumentos sino finalmente el pulso político entre los republicanos y los demócratas porque por primera vez tal vez en la historia Colombia quedó metida en el debate de la política interna de Estados Unidos.